El texto de la canción Uruguay es una sumatoria de vocablos en guaraní, uno de los idiomas nativos latinoamericanos. El texto de la canción Uruguay es un ensemble de mots en guaraní, una de las lenguas nativas de América Latina. Estos vocablos denominan personas, lugares, flora y fauna propios del Uruguay. Estos mots nombran a personas, a lugares, a flora y a fauna del Uruguay. Si bien el guaraní ya no se habla en nuestro país, numerosos ríos, animales y plantas mantienen sus nombres originados en tiempos prehispánicos. Si bien el guaraní no se habla más en Uruguay, de nombreuses ríos, animales, plantas y lugares mantienen sus nombres que se originan en la época prehispánica. Las melodías evocan paisajes serenos propios de la geografía uruguaya. La melodía evoca des paisajes sereins propios de la geografía uruguayana. Y el arreglo presenta una polirrhythmia inspirada en formas musicales tradicionales. Y el arreglo presenta una polirrhythmia inspirada en formas musicales tradicionales. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días